¡Suscríbete al canal! Vale, a ver qué por aquí, porque como no hemos curado ni Austin... Y aquí, y aquí... Aquí nada... Hay algo ahí arriba... Ahí... Esto es lo que hay arriba... ¿Qué es para una moneda? No es para monedas, tío... Habéis visto que había ahí... ¡Ah, que explota! Maldita sea, a ver, ¿por qué? Vale... Hay que coger algo, por lo menos disparo, o lo que sea, tío... Para poder hacerlo, ¿verdad? Y si no, vamos a ir muy mal... Yo creí que llevaba y no llevaba nada... Es que nada, nada de nada... Vale, entonces, venga, vamos a hacer por aquí... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Nos hacemos grandes... Ahí... Cogemos una... Ahí... Y estoy viendo que es interesante llevarse disparo... Así que disparo... Vale... ¡Ven! Me he entrado sin querer otra vez, maldita sea... Iba a decir, vamos, y me he entrado sin querer... Vale... A ver... Aquí... 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 Vamos... 2.5 ya... Y cosa está interesante... De... Como vamos ya... Haciendo otra vez... Vamos a hacer guardado manual... Y venga, vamos a ver... Ahí... Ahí... Cuidado... Ahí... Perfecto... Por ahí nada... Por aquí nada... Por ahí... Subimos... A coger monedas... Ahí... Aquí... 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 Jeje... Perfecto... A ver... Aquí nada... Vale... 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 Aquí nada... Vale... Ahí... Ahí... Perfecto... Bien... Ahí... Por ahí... Ahí está... Ya está... Vale... Eso ya ha conseguido... Genial... Aquí nada... Hola... Vale... Vale... Ahí está... Ahí... 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 Y aquí... Aquí no hay nada... Ahí tampoco... A ver... Maldita sea... Por aquí nada... Por aquí... Y... Por ahí... Nada... Ahí... Hay algo... A ver... Quieto ahí... ¿Cómo se sube uno por ahí? Quieto... Quieto... Ahí... Aquí está... Ahora aquí es por donde se sube... Digo... Se tiene que poder subir por algún lado... Y no hay aquí nada... Y las monedas... ¿Dónde han metido las monedas aquí tíos? ¿Dónde están las monedas? ¿Alguien sabe dónde han metido las monedas? Porque llevamos aquí un buen rato... Y no hemos sacado ni una moneda todavía... Vale... Aquí hay otra... Vale... Esto es para una estrella... Venga... Vamos a coger la estrella... Formado... Aquí... Ahí... Aquí... Venga... Ya... Maldita sea... Demostrado donde no era... Y... Ahí... Vale... Bien... La mitad... No hay ninguna... Eh... Moneda... Todavía... Así que deberían estar todos para acá... Vale... Bien... Eh... Perfecto... Y esta a ver dónde llega... Hay muchas de estas, eh... Entradas y salidas de aquí... ¡Ah! La primera moneda... Genial... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Aquí nada... Y ahí nada... Aquí le damos... Vale... Podemos entrar por este tubo... A ver... Cuidado... Ahí... Y... Ahí... Y ahí... Aquí nada... Aquí nada... Aquí nada... ¡Quedo ahí! Vale... 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 Agáchate... Aquí... Aquí... ¡Uf! ¡No! Me da... Me da... Esto era para una maldita moneda, tío... No fastidie... Que si era para una moneda... Va... Me quedo sin tiempo... Vámonos... Hola... Hola... Aquí nada... Ahí nada... Consigo disparo... A ver... Aquí nada... Hola... Hola... Aquí nada... Aquí nada... Disparamos... Cuarenta y dos... ¡Bah! Me di... Pero es que me da ahí... Vale... Entonces ahí... 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 Y ahí... Y ahí... ¡Ajá! De lleno... ¡Uf! Vale... Me he dado... Pero ahí sabemos que dónde están las monedas... Vale... Vale... Sé dónde están las monedas... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Vamos por la mitad... Y hemos visto que las monedas están todas de la mitad hacia delante... Así que no hay problema... Eh... Tú... Ahí... Y... Un disparo... Aquí... Y... Vámonos... Vale... Aquí... 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 Ahora aquí... Aquí... Y... Y aquí... Vale... Hacemos un guarda manual... Vamos por la mitad... Y a ver... Ahí está... Vale... Ahí está... Aquí había una de las otras... Esta era para arriba... A ver... Bien... Ahí está... Justo... Ahí... Y ahí... Estaba la moneda primera... Vale... Esta era la primera moneda... Genial... Aquí... Nada... Aquí... Nada... Ahora... Aquí... Y aquí... Aquí estaba la segunda moneda... Cuidado... Y ahora... Aquí... ¡Eh... Dios! Cuidado que te matas... A ver... ¡Vámonos! ¡Ahora! Pasamos directamente de todo... Y vamos para allá... A ver... Calmado aquí... Y aquí... ¡Ah! ¡Mierda! A ver... Aquí... Aquí nada... Aquí nada... ¡Ay! Vale... No pasa nada... Ahí... Y... Salta... Bien... Entonces... Hay que ir a por la otra... ¡Moneda! Cuidado... Ahí... Y aquí... Y ahora ahí... Y ahí... Y aquí... Y aquí... Y ahí... Y... ¡Ostin! Haberme avisado de que ahí no había nada, tío... A ver... Haberme avisado de que ahí no había nada... No me fastidies... No me fastidies... Yo creí que ahí había... ¡Ostin! Espera que sale por ahí... Aquí... Y aquí... Y ahora... Aquí... A ver porque nadie me ha dicho que ahí no había ninguno... Esta me la llevo yo... A ver... Aquí... ¡Ahhh! Vale... Sin querer le hemos dado... Entramos por aquí... Corre, 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 corre... ¡Bien! Ahí... Ahora... ¡Aquí! Vale... Bien... Y ahora salta y dispara... ¡Venga ya! ¿Por qué me doy siempre con la de arriba, tío? Fastidies... Y... ¡No! Tenía que haber ido más adelante... Tenía que haber llegado más adelante... Que maldita sea... Más adelante hay que llegar... Venga... A ver... Aquí... Y aquí... Y ahora aquí... Y aquí... Tenía que haber ido más adelante... Porque eso me ha quedado muy atrás... Ahí... He dicho que me lo llevaba... Aquí... Aquí... ¿Por qué se da esa vuelta? Por aquí... Aquí... Y aquí... Bueno... Espérate... Que hay que pasar aquí dentro... Que hay que entrar por aquí... Que me falta la manía de aquí... Espérate... Quiero matar a estos... Aunque puedo ir con estos así... Ahí... Y... Si me choca alguna de estas... Vale... ¡Vamos allá! Pasé bien... Pasé bien... Austin... He pasado esta vez sin que me diga ni uno... ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué bien lo he hecho, tío! ¡Qué bien lo he hecho! Maldita sea... Sal... Ahí está... Ahí... A ver... Maldita sea... Es que ese es muy chungo por esa parte... Ahí... Y ahí... Y este para acá... Ahí... 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 Son dos lo que dispara... Ahí... Ahí está... Nada... Ahora... Y esto es lo otro que yo quería... Que era el disparo... Aquí nada... Aquí nada... Ahí... Perfecto... Y aquí... Dos... Otro más... Ahí... Vale... Ahora... Aquí... ¡Uah! A ver... Con calma aquí... Vamos a hacer un cambio... Ahí... Bien... Ese no me da... Aquí... Bien... Y aquí... Y ahora lo que hacemos es así... Cuidado... Ahí está... Esa ha desaparecido... Así que genial... Y... Me dio... Por ahí tan rápido... Ahí... Aquí nada... Aquí nada... A ver... ¿Qué hay? ¡Ostin, tío! Me he matado por darle a ese... No me lo creo... Que he saltado y me he matado... ¡Ay! Ahora encima está esta aquí... A ver... Aquí va a haber algo... Aquí va a haber algo... Si le das cuando esté ahí... Ahí justamente... Bien... Aquí... Y ahora... Ahí... Y aquí... Vale... Ahora aquí... Vale... Entonces... Aquí... Y aquí... Y llevamos las cuatro monedas... Ahí... Y me he quedado una moneda... Vale... Me he quedado una moneda... Algún tubo... En algún tubo había una moneda más... Algún tubo de los que no he cogido... Tiene que tener una moneda... Porque sólo he conseguido cuatro monedas... Así que venga... Vamos a volver a hacerlo... No vamos a irnos sin hacer... Todas las monedas... Por aquí... Por aquí... Claro que eso lo estamos haciendo súper bien... Como para que encima... No nos dejen hacerlo como hay que hacerlo... Eh... Este... Porque a lo mejor... Es que no sé... Alguna moneda... Antes de... Antes de llegar a la mitad... Pero no he visto ninguna moneda que pudiera haber... Ningún tubo que nos llevara una moneda antes de la mitad... ¿Vosotros habéis visto alguna? Yo no, eh... No me he fijado... Y... Yo creo que realmente... No hay ninguno que pueda... Eh... Hacerlo por ahí... Vale... Vamos a ver... Entramos... A ver si encuentro esa moneda que falta... Vale... Por ahí no puedo ir... A ver... Aquí está ahí... Ahí... Por aquí nada... Hay que intentar todo... Entrar por todos lados y demás... Vale... La planta... Quieto... Agáchate... Vale... Ahí... Ahí... Y aquí... En esta... Nada... A ver... A no ser que haya por aquí... No... Por ahí no hay... Vamos... Con calma... Vale... Vale... Bien... Agáchate... Ahí... Nada... Aquí... Nada... Calmado... Aquí hemos dicho que no había nada, ¿no? No... Aquí tampoco... Otra pluma... Entramos otra vez el disparo... Por ahí nada... Ahí... Ahí sí hay... Pero era este de aquí... Si no recuerdo mal... Ahí está... Pero tampoco había... Eh... Moneda aquí... Esta era para una vida nada más... Entonces... Por aquí... Tampoco... Por aquí tampoco había... Ahí... Aquí nada... Aquí nada... Vale... Esto era para una estrella... Que en principio... No voy a cogerla... Quiero llevar el disparo y todo lo que llevo aquí ahora... Ahí... Nada... Aquí... Aquí... Y aquí... Vale... 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 Aquí nada... Esta la hemos quitado... Y... Hemos llegado otra vez al medio... Sin que haya nada... ¡Ey! Ahí está... Ahí está... Ah, no... Pero esta... Esta sí... Esta es la que yo sabía... Vale... Esta es la que yo sabía... Esta es la que sabemos que es la primera de todo... Vale... Bien... Primera moneda... Aquí... Aquí... Nada... Y aquí... Aquí también entramos... Esta también más o menos la sabíamos... Ahí... A ver... Si hay alguna por estos tubos... O aquí... Por ahí ni nada... Cuidado... Vale... Bien... Aquí... Entramos aquí... Y aquí no hay moneda... Tío... Con calma... Agachate... Ahora aquí... Aquí... Bien... Aquí... Y aquí... Bien... Ahora ahí... Ahí... Y aquí... Y aquí no hay moneda... Vale... Esta era la segunda moneda... No hay... ¿Dónde hay? Si se me quedaba la otra moneda tío... No hay nada... Aquí... Aquí... No me deja... Aquí... Y aquí... Vale... Bien... Ahí, tiene que haber una moneda en algún lado, aquí tampoco, aquí tampoco, es el flota, es ahí, aquí disparo, tampoco puedo entrar por ahí, ¿dónde está la última moneda, tíos? Porque si ahí está la otra... ¡Mierda! Esta va a ser la última moneda, míralo, aquí va a estar la última moneda, vale, entonces sabemos que es por ahí Vale, 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 y ahí está, la que me faltaba justamente, bien, bien y bien Aquí, aquí ¡Ajá, me ha dado! ¡Ey, esa no está ahora! Vale, pero ya sé dónde está la moneda ¡Uf! Ya sabemos dónde está la quinta moneda Vale, 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 digo, es que me tenía que faltar alguna por algún lado, me tenía que faltar, sí, que si no era imposible Vale, entonces, venga, a ver, entramos Solo me hace falta esto Ahí, y vamos La que he escondido bastante, la han escondido bastante la moneda, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, un guardado manual Ahí está, y, venga, entramos ¡Tan, tan, tan! ¡Jugóbalo para acá! ¡Tú, capotitas! Ahí está, vale, vale, y vale Entonces, ahora ahí, 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 bien Primera moneda Aquí Perfecto Ahí está, bien Eh, bien Bien, y bien Segunda moneda Corre, 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 corre Bien ¡Ey, qué verdad! Y... dispara Perfecto ¡Ay, mierda! Me dio al final Con lo bien que iba Y ahí está, y aquí está Vale Vale, vale Vamos bien, vamos bien Aquí Genial Aquí Y aquí Y aquí Ahí Ahora ahí Vale ¡Ay, no! Que este era, verdad ¡Pierda, tío! Me he liado yo solo aquí Me he liado yo solo Vale 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 Aquí Ahí Aquí, aquí Y ahora aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y ahora ahí Vamos Y el otro estaba aquí La cuarta moneda Nada, solo para vida A ver A ver aquí ¡No! Es que cuando he saltado ya no podía, tío Ya cuando he saltado ya no podía Venga Uf Y... ahí ¡Quieto! Fuera Ahí Y aquí Vale Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí 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 ¡Mierda! Me di Maldita sea Me he dado sin querer No quería haberme dado todavía ahí 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 fuera Venga, a ver Vamos a ver Ahí Aquí Aquí Agáchate Aquí Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahí Perfecto Aquí Y aquí Vale Venga Continuamos Continuamos No Me dio al final ¡Aaah! Quítase Al final me ha dado ¡Venga ya! ¡Oh! ¿Vale? ¡Epa, que hambre! Ahí Bastante chungo Porque ahora voy pequeñito Otra vez Aquí 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 Bien Ahora ahí Y aquí Y ahora tengo que entrar por aquí Pequeñito Que esto va a ser más complicado Todavía Quieto 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 No lo sabía Eso no lo sabía Tíos Que podía hacer eso No sabía yo Que podía hacer eso Se la han currado eso Se la han currado ahí Tío Vale Vale Y quieto Ahí Bien Ahí Entramos Por aquí Por aquí Ahí Bien Explota Ahí Y ahí Bien Y aquí Venga vamos Vamos Como humado Calmado 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 Ahí Agáchate Agáchate Vale Calmado 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 Ahí Aquí Y aquí Vale Venga Uff Aquí Y aquí Y ese Ahí Bien Y este Aquí A ver Aquí Vamos Perfecto Aquí Y fuera Una Y Ahí Se ha matado Tío Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí A ver Échate para acá Uff Ahí Y ahora Entramos Aquí Venga A ver Con calma Con calma Vale Ahí Bien Y en principio Ahí no había nada Ahí Quieto Entonces Si ahí no hay nada No sé para qué Venía hasta aquí Ahí Aquí Y aquí ¿Qué? Casi me mato Tío Y aquí Entonces Hay que salir otra vez Por aquí ¿Ya está? Vale Me dio al final Y ahí Abáchate Vale Venga A ver Con calma Ahí Aquí 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 Ahí Y ahí Vale Vale Y vale Vale Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale No está No está La plataforma Que tenía que estar ahí Venga Aquí en 5 monedas Pero no está La plataforma Tíos No estaba La maldita Plataforma Vale Ya no hay que coger Las monedas Pero ¿Por qué no estaba La maldita Plataforma Tío? ¿De quién Ha sido la idea De quitarme La plataforma Para la quinta moneda? Que alguien Me lo diga Porque me cabreo Bastante Con eso Vale Entonces Eh Tú Ahí Voy a acabar Este maldito nivel Si o si Ya Acabamos Con el nivel Cueste lo que cueste Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí 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 Ahí está Por lo menos Hemos conseguido Todas las monedas Aunque me he tenido Que dejar caer Para conseguir La última Porque no estaba La plataforma Que teníamos que llegar Ah Que vamos por la mitad Es verdad Lo bueno es que Como ya lo necesito Ahí Ahí Aquí Aquí Ahí Cuidado Ahí 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 Vale Entonces Aquí Y aquí Y este Ahí Perfecto Este Ahí Ahí Este Ahí Ahí Bien Este Aquí Hasta luego Ay Me dio al final Vale No pasa nada Aquí Hay que hacerlo bien No fastidies No me da Tío No me da Porque lanza Dos Es que no me da Lanza dos Y no me deja Vale Si me ha dejado ahí Perfecto Vale Eh Quieto Quieto Ah Me distes Vale Aquí Quieto Ahí Aquí Aquí Ahora sale Ahora sale la Plataforma Tío Ahora me sale La maldita Plataforma Empecé antes Que estaba ya en el final Y le podía haber conseguido Y no Sale ahora No me fastidies Pero venga Ya está Hecho Maldita sea Cuando se ponen así Qué rabia Uff Vale Bueno Pues ya está Hecho Ya solo falta El castillo Nos quedamos por aquí En el siguiente episodio Hacemos el castillo Y acabamos con el Mundo 5 Ya sabéis Déjenme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete No me hagan Salud Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Salud